Los proyectos que tienes en mente, no sé, proyectos musicales, un proyecto artístico. El proyecto ahorita que va a salir, estoy grabando con Lucho Zambrano. ¿Quién es Lucho Zambrano? Cuéntanos un poco de esa... Luchito Zambrano es el escritor de muchísimas canciones de las cumbias, de las orquestas en Perú. Como por ejemplo, la ha escrito Armonía 10, casi todas sus canciones. Ha escrito Me Extrañarás, de los Caribeños. Esa la ha escrito. Ha escrito también varias, varias. Tiene miles de canciones. Y él me escribió que te quiero, Luchito, de verdad. Luchito, te quiero. Gracias por el apoyo, ¿verdad? Y él me dio una canción que él tiene. Y quiere que la cantes tú. Que quiere que la cante yo, que se llama Tengo ganas de volver para todos los inmigrantes. ¿Y se puede escuchar una... ¿Todavía está ahí? No, no, no. Gente, esperen este proyecto que... Tengo ganas de volver. Tengo ganas de volver. Yo pensé que podría vivir sin ti. Ahí nomás. Ahí nomás, ahí, ahí, ahí. Es una cumbia. Es una cumbia. Sí, para tomar duro. Ya, esa es, tío. La voy a estar... Bueno, estén pendientes de sus redes porque va a salir esta canción con Lucho Zambrano, ¿no? Sí, la verdad que... Y bueno, ahora estás yendo como que a estudios o probando todavía. Ya grabé, ya grabé toda la canción. Ahorita la está en la cocina. La grabaste aquí y lo están produciendo en Perú. Sí, lo están produciendo ahí en Perú. Y vamos a hacer videoclips aquí. Vamos a hacer en La Gran Vía, así que... Adrián Matías de Gran Vía. Si tú estás viendo este video, escríbeme ahora mismo, por favor, porque necesito gente, gente para el video. ¿Maya? ¿Y cuándo piensas? Eso se puede saber. Sí, sí, sí. Estoy en esta... Creo que para mayo, más o menos, abril, mayo. Que estoy en... En la que lo costó. Estoy en eso. También el... Justamente ahorita estoy volviendo una canción a cumbia peruana. Una canción de Camilo que se llama No se vale, que está muy popular. No se vale, no se vale. Es una, este... ¿Qué es lo que se ha escuchado? Que está ahorita rompiendo. Es nueva, ¿no? Es nuevecita. Y Pablo, que es el bajista de Grupo 5 y también... Tu causa. Mi causa, bro. Salud pa' Pablo. Que él me está... Me está haciendo... Incentivando, impulsando ahí, claro. Sí, ahora es Bafunde, también voy a estar en Grupo 5, bro. Mi Pablito me va... Esa gente... Me va a 4-30 a mencho. Es verdad, pero es verdad, me dijiste que en unos días, el 28 de... El 28 de este mes, los claveles de la cumbia, voy a estar abriendo conciertos para todos ellos. Porque ustedes lo pidieron. Todos ellos me van escribiendo al señor Persiquispe, que él es el que hace todo el evento. También me trajo para... Para... Ay, ¿cómo se llama? Este grupo de cumbia... Ay, no me acuerdo. Armonía Vía no era. Agua Marina. Ah, Agua Marina. Para Agua Marina. Y también este grupo de Agua Marina, ¿no? Sí, sí, para... Claro, sí. Para que toques, ¿no? Y trae gente incluso periodistas, ¿no? Sí, 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 claro. De Tron, de Comercio, Día D también. Bueno, pero nosotros somos los primeros. Ya tú sabes. Amigo, vamos. No, estamos aquí, ¿no? Gente de Barcelona, de Tarragona. Y él me escribió también gracias a él, de verdad. Y bueno, no, de verdad, gracias. Yo te sigo desde Perú. Mira, fue bien loco porque yo... O sea, a mí me gusta hacer entrevistas. Bueno, buscar historias de peruanos, ¿no? Y me salió este tío que... Yo digo, un tío que está tocando en el metro de Madrid. Uy, qué chucha. Y estaba... Dios mío, haz que me enamore. No, yo guardé, te guardé captura y dije, cuando esté Dios quiera, en unos meses en España, le voy a escribir. Tío, y yo dije, ya, voy a estar en Madrid unos días, pa. Y le escribí y gracias, tío, por... Yo respondo toitito a los mensajes, no se preocupe. Sí, gracias, tío, por responderme y porque, bueno, estamos acá. Y con toda la gente que nos quiere, miren, están ahí decenas de personas ahí atrás. ¡Toyitito, están atrás! Y para mi causa, hay un sepe de... ¡Uy, yo te voy a caer, hay un sepe! ¡Y sepe! ¡Un brosper! Bueno, yo sé que un brosper, sí, ojalá, no, tío, no pasa nada. Y, bueno, estamos con nuestra rica bandera peruana. Está aquí. Nos acompaña siempre el sentimiento peruano, así que, de verdad, que Adrián Matías, es un gusto conversar contigo. Y un poquito para ir cerrando o para ir entrando en la etapa final ya de la entrevista, porque vamos como casi 30 minutos, creo, no sé. Bien, bien. Por ejemplo, ¿cómo es un día tuyo de Madrid? Un día de...